Hola, muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Esta es la nueva actividad de CRP Informática. Se llama hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Es un botón al cual le hacemos clic y después de hacerle clic nos lleva a otro programa, a una página web o a otro sitio dentro del documento que estemos trabajando. En este caso sería una presentación porque lo vamos a hacer en PowerPoint. Fíjense bien, en PowerPoint ustedes montan su presentación. Vamos a hacer una presentación muy sencilla con una portada. Le pueden poner el logo del colegio y del título hacia abajo eso se llama menú de opciones. Vamos a hacer un menú principal, seleccionamos la primera opción donde dice capítulo 1 y hay varias opciones para entrar. botón derecho, buscamos la opción de hipervínculo, aquí no me salió, vamos a darle insertar, hipervínculos, aquí está hipervínculo, me va a salir esta cajita de texto o cuadro de diálogo, algún lugar en este documento, porque vamos a trabajar con PowerPoint y como seleccionamos capítulo 1 va a ir a la diapositiva que dice capítulo 1, esta diapositiva, vamos a decirle aceptar, fíjense que cambia de color y se subraya todo lo que yo anteriormente seleccioné, igual aquí, selecciono, insertar, hipervínculo, vamos a ver si aquí se sale el hipervínculo ahorita, ajá, ok, claro, hay que darle la opción insertar y después botón derecho, aquí también sale el hipervínculo, nos lleva al mismo cuadro de diálogo, algún lugar de este documento, seleccionamos la opción 2, vamos al capítulo 2, que es esta diapositiva, aceptar y así sucesivamente con las opciones de menú, botón derecho, hipervínculo, el hipervínculo 3 es capítulo 3, hacemos clic, nos muestra la diapositiva, aceptar, muy bien, ahí tenemos nuestro menú principal, en cada final de capítulo, que vamos a hacer, vamos a insertar este botón, que se llama botón inicio, voy a eliminarlo aquí del capítulo 1, para que ustedes vean, insertar, como se inserta ese tipo de hipervínculo, muy fácil, insertar, formas, busco en formas, en la parte de abajo, aquí hay una clasificación de botones de acción, vamos a buscar una casita, fíjense, me paro encima de la casita y allí dice inicio, hago clic, hago clic dentro de la diapositiva, en un lugar muy discreto, que puede ser esta esquina, el color se lo adapta según el diseño que tengamos, fíjense que dice primera diapositiva, este hipervínculo o botón, al hacer clic, me va a llevar hasta el menú principal, vamos con la segunda, eliminamos también, para que ustedes vean, la segunda, hacemos clic, eliminamos, insertar, formas, bajo, donde dice botones de acción, me paro aquí, botón de acción, inicio dice, hago clic, selecciono, lo hago pequeñito, en la esquina, este hipervínculo me va a llevar a, diapositiva primera, aceptar, hacemos lo mismo con la tercera, insertar, formas, bajo, hipervínculo de inicio o botón de inicio, aceptar, ok, y este rompecabezas, como se arma, con F5, hacemos clic, perdón, presionamos la tecla F5, modo presentación, y tenemos nuestra presentación, entonces fíjense en una exposición, ustedes tienen todo ordenado, y están trabajando, exponiendo, y hacen clic en el capítulo 1, ¿vieron? fue directamente al capítulo 1, expongo mi capítulo 1, y después retorno al menú, hago clic, y retornamos al menú, fíjense que el hipervínculo que se tocó, o que se presionó, cambió de color, lo mismo en el capítulo 2, voy al capítulo 2, retorno al menú, capítulo 3, voy al capítulo 3, hago clic, siempre, y retorno al menú, allí tenemos nuestros hipervínculos, fíjense una cosa, con el botón de retorno, yo puedo hacer un cambio, voy a trabajar con la tecla escape, con el botón de retorno, yo también puedo hacer, que el, un botón sea una imagen, hago clic en esta imagen de los osos, hago clic, le digo insertar hipervínculo, y le digo que vaya a, la diapositiva número 1, aceptar, fíjense le damos F5, vamos al capítulo número 1, y fíjense, cuál es la diferencia entre esta imagen y esta, esta es una simple imagen, pero esta es una imagen que se hizo hipervínculo, fíjense que la manito, al ponerme encima de la imagen, se transforma el puntero del ratón, en una manito, y hacemos clic en los, en la imagen de los ojos, y ahí está, muy bien jóvenes, eso es todo, chao, hasta luego, cualquier pregunta, por favor contáctenme.